Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal de Claudio. Estoy súper feliz porque día a día nos encontramos una vez más aquí en el canal viendo nuevas recetas, nuevo contenido para todos ustedes. Espero todo lo que estoy subiendo sea de su agrado y les pueda servir muchísimo. El día de hoy le voy a traer de vuelta y recordarle el procedimiento que yo hago al decorar mis pasteles con chocolate. Ya acá en el canal tengo como alrededor de 7 recetas de esta crema de chocolate que todo el tiempo me la piden por mis redes sociales. El día de hoy lo que hice fue hacer un video recopilando las técnicas que yo hago a la hora de decorar. Cortito para recordarle todas las recetas. Se las voy a dejar en la cajita de información en la parte de abajo para que puedas entrar al link de cada una de las recetas y puedas volver a ver estas deliciosas recetas que son con muy, muy poquitos ingredientes. En la parte de abajo dale click y se te van a desplegar todas las recetas que he hecho con este ganache de chocolate. Miren el hermoso pastel que hice utilizando todas las técnicas y todas las cremas que yo utilizo para decorar mis pasteles están acá en mi canal de YouTube. Lo que estoy haciendo es recordándoles a ustedes todas estas recetas para que puedan pasar y las puedan chequear y puedan prepararlas en sus hogares. No olvides suscribirte... No olvides suscribirte a mi canal. Es muy importante para mí activar la campanita de notificación para que seas el primero en ver todos mis videos. Es totalmente gratis, voy a estar subiendo videos casi que diario, para no decir diario, para no comprometerme todavía. Pero sí quiero que te suscribas para que estés al pendiente de todo. En la parte de abajo está la teclita roja, le das suscribirte y listo. Es totalmente gratis. De igual manera por acá les estoy dejando mi Instagram para que me sigan por Instagram. En Instagram coloco recetas, coloco todo lo que vamos a estar viendo en la semana. Así que gracias por acompañarme, los quiero muchísimo. Bye. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo decoró este pastel súper rápido. En la parte de abajo voy a dejar todos los links de las cremas de chocolate que están en mi canal. Yo utilizo esta espátula. Utilizo esta que es de marca Wilton. Y utilizo esta que ven acá. Esto que van a estar viendo acá va a ser el contenido que voy a estar dictando acá en el curso de Panamá Privado. Y pues quería dejar registro de lo que voy a hacer para que ustedes puedan ver cómo queda la textura del chocolate. Trabajar con chocolate no es tan fácil como se cree. Entonces, mi intención en este curso es enseñarlos a que puedan lograr un acabado bien bonito en sus pasteles. Y les quede casi que perfecto porque nunca va a quedar perfecto. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Acá tengo ganache de chocolate oscuro porque lo va a hacer un drip para que vaya cayendo en nuestro pastel. Bueno, vamos a comenzar. Este pastel va a llevar, la decoración va a llevar flores. Cuando los pasteles llevan flores, un dato muy importante. Las flores nunca pueden clavarlas directamente al pastel. Siempre tenemos que hacer buquete o tenemos que hacer el arreglo aparte. Yo utilizo este alambre que ven acá. Es de la marca Ateco. Entonces, yo lo que hago es, voy cortando las flores, las que voy a utilizar en mi pastel. Armo el buquete y siempre por encima del pastel. Nunca clavo los tallos directamente al pastel para no contaminarlo. Porque de igual manera, si ustedes agarran un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen esta flor y ustedes le colocan emboplas o papel aluminio a esta parte y lo clavan al pastel. Cuando van a cortar el pastel, lo sacan y el papel va a quedar dentro del pastel. Y es desagradable que cuando corten el pastel, hayan residuos de plástico o de aluminio. Entonces, siempre se arman los ramilletes o los buquete y se colocan por encima del pastel. También es muy importante lavar las flores antes de utilizarlas porque no sabemos si tienen insecticidas o tienen algún tipo de químico que puedan hacer que el pastel se contamine. Normalmente, se utilizan flores artificiales para este tipo de pastel. Ahorita está de modo de utilizar flores naturales, pero esas son mis recomendaciones. Así que bueno, vamos a armar los buquecitos. Ya yo hice los buquecitos que va a llevar mi pastel, pero voy a empezar a decorar la parte superior del pastel. Acá tengo más crema de chocolate y bueno, voy a comenzar a armarlo. Ahora voy a decorar el borde del pastel con crema de chocolate oscuro. Bueno, voy a empezar a decorar ya el pastel. Lo que yo hago es que elijo el lado que está más bonito de mi pastel. Todo tiene que quedar lindo, pero siempre elijo como el lado más bonito para tomarle la foto. Y bueno, ya voy a agregar, ya le voy a empezar a colocar las flores y ya la decoración es a gusto de cada uno de ustedes. Yo siempre tengo perlitas, me encantan las perlitas y siempre le agrego perlas a mis pasteles. Así que voy a comenzar a decorar. Miren cómo quedó el pastel. Miren la crema de chocolate. Este es una decoración básica con chocolate. Es lo que van a estar viendo acá en Panamá en mi taller de repostería básico. Miren. Qué bello, me encanta el chocolate, me encanta decorar con chocolate.